La percepción de Batman ante el mundo es que es cierto de que él es tal vez un justiciero o un antihéroe, pero nosotros sabemos, porque acuérdate, la definición de un antihéroe es que sí, puede ser un héroe, pero también comete crímenes. Batman en un sitio comete crímenes. No, Rudy, oye, ¿qué es lo que pasa con la definición de antihéroe? Es una persona que puede hacer la justicia, pero la hace a su manera, que en tal medida se puede cuestionar cómo lo hace. Entonces, lo que pasa, si Batman fuera un héroe, la policía no lo persigue y cosas así. A veces hasta el gobierno está en contra de él en algunos cómics, porque Batman en realidad no es un héroe al pie de la letra, es un antihéroe Batman. Él es un héroe que hace las cosas a su manera y eso lo define como antihéroe. La definición, estoy viendo aquí, la definición de villano dice el villano es una versión oscura o maligna que está opuesta al héroe de la historia, mientras que un antihéroe es un protagonista quien cadece de características heroicas. Ya lo ves, porque Batman, como él procede, no es heroico. Pero, claro. O sea, él lo ha ido limpiando con el tiempo, pero Batman en su origen era una persona que hacía la cosa a su manera. Pero tú ves el Batman de Snyder, es el verdadero Batman. O sea, ¿tú pondrías a un Deadpool y a un Batman en la misma categoría? No, no, porque los antihéroes se pueden, o sea, algunos se pueden poner en parecido, en paralelo, pero otros no. Yo no puedo poner en paralelo a Batman y a Deadpool, porque ambos actúan de diferente manera. Pero tal vez esa es la regla a seguir. Una persona que entiende lo que un antihéroe es el más clásico, el principal, viene siendo Deadpool. ¿Tú me entiendes? Y si tú no puedes poner a Batman en esa misma categoría, entonces quiere decir que Batman no cae en esa categoría. Pero fíjate, fíjate, un héroe se puede poner en la misma categoría a todos. Tanto Superman, Capitán Atom, Linterna Verde, todos se pueden poner en la misma categoría. Pero los antihéroes no, porque hay antihéroes que, por ejemplo, Swamp Thing, ¿él es un héroe, un antihéroe o un villano? Yo diría que Swamp Thing es un antihéroe. A ver, entonces tú no puedes poner la categoría de Deadpool, porque no proceden igual. No, pero yo creo que sí. No, no proceden igual. Lo que pasa es que Swamp Thing está más isolado y más en su lado. Es que el antihéroe tiene toda la naturaleza de sus poderes. Por eso, por eso. El antihéroe siempre mayormente no toma decisiones, o sea, como hace el superhéroe que toma decisiones, que dice, voy a salvar a este fulano y lo salvo aunque sea un villano. Por ejemplo, hay veces que Batman no, Batman a veces no toma decisiones y dice, bueno, salvo a este y a este no. Sí, eso mismo. Un héroe haría, o sea, salvaría a los dos, aunque le costara la vida, pero Batman toma decisiones. O sea, bueno, pero es que Batman hace eso, porque Batman no es un solo villano de lo de él. Mira, yo te dije que el Batman de ahora, él está suavizado, lo Batman de ahora. Y más cuando se une a la Liga de la Justicia, pero el Batman de su inicio es un antihéroe. Por eso la policía lo persigue. ¿Qué tú crees que la policía lo persigue? Porque él hace la cosa blanqueada. No porque la policía lo persigue, porque yo siento que la policía te puede perseguir y no necesariamente tú. O sea, tú puedes ser un héroe. Lo que pasa es que él hace la cosa al margen de la ley muchas veces. Spider-Man no es un héroe. Spider-Man es héroe, ¿no? Sí, él es un héroe. Y Spider-Man lo puede perseguir, a Spider-Man hay múltiples ecuaciones. A Spider-Man no lo persigue. A los inicios, sí, cuando él no se había constituido como héroe. Pero después Spider-Man, o sea, la comisaría, él tiene una radio, o sea, la comisaría le ofrece una radio. En algunas ocasiones, para que él esté al tanto. O sea, hasta lo llaman. Ok, está bien, te guarde ese punto ahí. Porque yo siento que en muchas ocasiones a la policía lo ha estado persiguiendo. Pero yo creo que son por malentendidos. Al inicio malentendidos. Y Batman no trabaja con la policía en sí. Y Batman trabaja solamente con Gordon. Pero yo creo que Batman, cuando, una pregunta. Cuando forman la Liga de la Justicia, ¿es conocimiento público de que Batman es miembro de la Liga de la Justicia? Entonces ya en ese punto ustedes no creen que Batman... Ahí él es un héroe ya. Al inicio malentendido. Al inicio malentendido puede actuar al máger de la ley. Él tiene... Es como la policía de Baina. Exacto. Yo creo que ya entonces la Liga de la Justicia entra como... Él es un héroe ya, sí. ...formalizar. Ya todo el que está ahí no está... Se rige por reglas que están constituidas ya por la misma Liga. No pueden actuar al máger de la ley ni a su propio beneficio. Lo que pasa es que yo creo que Batman en este punto, como tú dices. Ahora Batman es, aunque las películas que hemos tenido, él está solo y todo eso. Pero yo creo que los fanáticos que consumen películas y todo eso. Como que todavía vemos a Batman como miembro de la Liga de la Justicia. Que ocasionalmente tiene sus propias historias separadas. Pero en sí como que, you know, yo siempre lo visualizo a él en la Liga de la Justicia. Siempre. O sea... Dese en cuenta. Si ustedes vieron la Liga de la Justicia, es tú. A eso mismo le iba esa referencia a Rudy. Él a todos, él le puso... Un plan de contingencia. Un plan, exactamente. Cada quien él le puso un plan de contingencia. A su espalda. Sí, sin decirle nada a ellos. Entonces, quiere decir que ella hace sus cosas a su manera. Eso es cosa de antihéroes. Eso es cosa de antihéroes. Eso se llama así que te ha habido, señores. Porque... Yo soy fan número uno de Batman y es por eso que me gusta. Porque él toma sus decisiones. No es que voy a decir que fulano. No, él toma las decisiones ya porque él dice. Ustedes no han visto un meme de un dibujo del plan de contingencia. Y le dice la mujer maravilla a Batman. ¿Y qué pasaría si eres tú el que sale de control? ¿Qué nosotros haríamos? Y tienes un plan para eso. Y le dice a Batman, sí. Cuando le enseñan la nota, corran, perra, corran. Es el plan de contingencia. Batman. O sea, si Batman se sale de control, corran, perra. Marco, Marco. Se vuelve John Wick. Ni John Wick. Ay, Dios mío. Se lo llevo el diablo. Dime, Norman, dime. Pero es que yo no compararía a Batman con Deport. Porque es que Deport va directamente a matar. En cambio, las muertes de Batman son colaterales. Ah, eso es rúdico. Es ahí lo que te dije, Norman. ¿Qué haces? A menos de que tú seas el Batman de Snyder y le entre a ti. Eso que te dije, que el Batman de Snyder es... Pero ya es porque se ve obligado. Se ve obligado en la secuencia de acción. Pero... ¿Cómo que se ve obligado? ¿Tú crees que cuando él montó ese ametrallador en el carro, ¿tú crees que él estaba en presión? Ahí está Gerard. Ahí está Gerard. No, espera. Espera. Cuando él llega a rescatar a la mamá de Superman, eso, a él le están disparando con lo más grande. Si no se defiende, se lo pelan. Está bien. Lo que yo te estoy diciendo es de que cuando él montó la ametralladora, nadie le estaba disparando. ¿Cuál? 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 Él le estaba disparando a la calle con una ametralladora pausada. Sí, él le estaba disparando a los vehículos que iban adelante y los vehículos en verdad no da. Pero mira, ese Batman de Snyder, como ese tipo pelea, ese Batman está bacano. Se le sienten los golpes, loco. Ese hombre, yo creo que muchos salieron para el hospital desbaratado, yo creo. Ese Batman no da de que para que te pare. Sí, es que como tú, el de Ben Affle, el de Christian Bale, estaba más o menos, pero ese tipo lo acaricia, ¿eh? Hay escenas por ahí que hay uno que hasta se tira antes de darle. En la versión extendida se ve la sangre cuando él le da, porque cuando hay uno, cuando ella agarra y le tira como el, ¿cómo que se llama? El cajón. El cajón. Y el tipo choca en la pared y se ve la sangre. Esa sangre de verdad. Esa sangre de verdad, oíte. Cuando él le tira ese cajón, bueno, entonces fue por, yo no sé para dónde, pero bueno, cuando él le tira ese cajón, ahí tiene que haber una inconsistencia con la fuerza, porque si tú puedes, con ese cable y un brazo, hacer volar ese cajón, o sea, tú tienes que tener una fuerza sobrehumana para que puedas hacer eso. Pero, ¿no lo viste entrenando? ¿No lo viste entrenando? ¿Qué es el peso que le ha dado? Alando esa goma de camión. Alando esa goma de camión. Sí, loco, pero tú sabes lo que... No, no, pero al que él entierra de cabeza... Esa caja estaba vacía. Él encierra uno de cabeza en el piso. Tú era vacía. Ah, esa la levantó yo. Yo se me ha explicado eso. La película de Tim Burton, de algunas ocasiones que Batman tiene... No, mira, esa película de Tim Burton, de toda la Batman que ustedes han visto, no le parece como que la de Tim Burton, las dos de él, son como muy diferentes a todas esas de Batman. Como que no tienen nada que ver con los otros Batman. Lo que pasa es que esa... Acuérdate que esa versión de Tim Burton es... Hasta ese punto, en live action, no se había visto un Batman tan oscuro. Esa fue antes aún de la versión animada. Esa versión fue realmente la que consolidó la imagen que nosotros tenemos de Batman por ahora. Obviamente, en los cómics ya él era así, pero no se había plasmado en ningún medio. Antes de eso, lo que estaba era la serie animada, la serie de Adam West y todo eso. Pero eso fue lo que cuidó la imagen que nosotros hoy en día tenemos de Batman en la pantalla. La de Robert Pattinson me trajo muchos recuerdos de ese Batman de Tim Burton. Esa vaina atras sombría, sí, este Batman. Muchachos, pero sobre lo que me dices de la caja que Ben Affleck le alante, que no la crees, me creo más eso que las peleas del Batman de Robert Pattinson. Me creo más que Ben Affleck, con un brazo, mueve esa caja, con la presencia que tiene, que las peleas del Batman de Pattinson. Claro que la pelea de Pattinson sufre. No, pero mira. Ya hay diferencia. Ese Batman es un novato, es un amateur. La parte más inverosímil de la película de Pattinson es cuando él se tira del edificio y que cae vivo. Que se tira. Que se rita en la cabeza. Que se ríe, rueda y cosas así. Esa es la parte que menos yo creo. Es la más fantasiosa y a la vez como la más épica para mí. Como ese tipo de riega su vida. O sea, en verdad este Batman, sí, es que es la esencia de Batman. Porque mira, wow, los primeros cómics de Batman, tú sabes que Bruce es un ricachón. Él tiene entrenamiento y todo esa vana, pero aún así, cuando él se pone el traje de Batman por primera vez, él es un amateur. O sea, ese tipo no está acostumbrado a riegar su vida como lo hace la primera vez que lo hace. Sí. Y ese Batman reflejó eso, loco. Ese tipo de riego su vida fue. Esa película coge más como el del cómic Year One, año uno de Batman. Ajá, año uno, ese mismo. Sí, el enero. Aunque él está en el segundo año. Ah, no, esa película yo creo que está bien. Pero yo creo que cuando él se tiró de ahí, yo creo que tuvo que amortiguar un poquito antes. Tú me entiendes, chocar aquí para que pierda velocidad. Pero como ese tigre cayó, que chocó el puente y después rodó. Está fantasiosa la cosa, es inverosímil. Pero aún así, te da la impresión que es un Batman arrestado. Que en verdad, no teme romperse un par de cotillas. Pero a mí esa escena me pasa más fácil que la escena cuando se encuentra en la oscuridad que le basean esas dos metralletas de pie a cabeza y no le hacen nada. Tiene el complejo del mandaloriano con las primeras temporadas que después que le dan la armadura, le tiran un tiro por toda parte y esos tiros como que van derechito a donde está la armadura. Ajá, no va a la cara. A pesar de que tiene todo ese orificio, esos tiros no llegan ahí. Yo me pregunto, es que no se le ve la barbilla clarita así. Sí, por lo menos yo creo que en el Batman de Ben Affleck, cuando antes de él pelear mano a mano con esa persona, se nota que le tiraron un tiro a la cara y él tenía como el brazo ahí. Y se ve como el brazo, la bala rebotando de los guantes. No, y él ponía los guantes de la barba. Y la parte de atrás le dan los tiros para cubrirse. Fue pura suerte. Oye, que a ese tigre no le entraron a tiro ahí, fue pura suerte que todos esos tiros se pegaron en el pecho. En la de Christian B también, con la capa. Y en la cabeza también. Sí. En la cabeza le dan un tiro. Pero que el tiro que le pegan a Ben Affleck en la cabeza suena como metal, como si tuviera una placa. No, pero es lo que dice Rudy, que él ni hace el gesto de cubrirse la boca ni nada. Es como para adelante, como que fuera un robot. Sí, no, o sea, el Batman de Ben Affleck entiende que esa es una parte vulnerable de su cuerpo. Cuando le están disparando, él a propósito pone el guante o su mano. Como hace Bucky, como hace Bucky. Exacto. El brazo ese. Se cubre exactamente. Y lo del cuello es porque yo creo que esa parte de la nuca también está protegida. Porque se nota que cuando le da el tiro, tú me entiendes, se ve la bala en cierta manera como que rebota. No es que no le duele, el tigre hasta llora. Cuando le dan ahí suena, tú ves que él hace que le dolió, pero tú sabes, es como cuando tú tienes un chaleco a prueba de bajada, aunque te dieron el tiro, pero te va a doler. Él tiene cicatrices. Sí. Señores, ¿por qué fueron? Estuve hablando desde ese. No, pero usted es moderador, usted es el que tiene que cambiar el tema. Pero ustedes siguen si es cierto de lo que ustedes quieren hablar, yo no sé. ¡Suscríbete al canal!